La convocatoria de posgrado de la ULAR dio inicio a una nueva convocatoria de becas de posgrado destinada a estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de La Rioja, pero también a no docentes que posean título de grado y que como único requisito fundamental deben ser alumnos regulares de alguna carrera de posgrado de la ULAR o de cualquier otra universidad nacional del país, de otra región, que se estén especializando y que estén interesados en, por supuesto, percibir esta beca. Los otros requisitos tienen que ver con la documentación a presentar. La misma debe ser presentada en formato PDF y deben incluir lo que son fotocopiada de DNI, fotocopiada del título, un currículum vitae, por supuesto su currículum vitae y el formulario que lo pueden encontrar en el Facebook de posgrado ULAR. Ahí pueden consultar toda esta documentación, se va a recibir hasta el 18 de junio, ¿sí? Tienen todo ese plazo para poder enviarlo, como dije, en formato PDF a spg.edu.ar. Toda la información que necesitan también se pueden comunicar con la subsecretaría de posgrado, por supuesto, a través de su Facebook, de sus redes y, bueno, comenzar a recibir esta beca que permite que más profesionales puedan perfeccionarse y puedan incurrir en el ámbito del posgrado.